Colombianos, en el día de hoy les traemos pues varias declaraciones para que ustedes vayan despejando la mente de lo que está ocurriendo en el escándalo del gobierno de Gustavo Petro donde acusan a Laura Sarabia de haber pues llevado a esta señora niñera por un robo a un polígrafo y ahora pues están saliendo las chuzadas supuestamente que las hicieron pues funcionarios del gobierno Petro pero es muy raro ¿no? pareciera que esto fuera un complot o un entrampamiento por parte de poderosos que no quieren a este gobierno y es que nos hemos dado cuenta esta semana como congresistas pues rechazaron ir a plenarias para poder pues dialogar sobre la reforma laboral, sobre la reforma pensional, sobre la reforma a la salud no se están poniendo de acuerdo, parece que fuera una rebelión por parte de los congresistas por otro lado el medio periodístico que no quiere ni un poquitico a Gustavo Petro pues le saca tremendo escándalo de Laura Sarabia, jefe de gabinete de Gustavo Petro con su niñera por un robo que la había llevado pues obligada al polígrafo cuando esta señora firmó pues una autorización de que aceptaba pues acudir a este polígrafo para que le hicieran estas preguntas sobre el presunto robo que existió en el apartamento de Laura Sarabia aquí el error de la jefe de gabinete fue utilizar el servicio de polígrafo de la casa de Nariño pero dos días después aparece un nuevo escándalo con el fiscal Francisco Barbosa que sale a decir que un agente de la IJIN pues había chuzado los teléfonos de Mare Elvis, la niñera de Laura Sarabia y que esto se había hecho pues en enero lo raro de esto es que fueron unos días antes de que ocurriera el robo porque las fechas no cuadran aquí dicen que fue el 26 de enero donde se interceptó o se ordenó por parte de un fiscal de que pues chuzaran estos teléfonos y el robo se denunció el 27 de enero ¿qué pasaría acá? es lo que todos nos preguntamos además de esto un agente de la IJIN según Francisco Barbosa fue el que hizo esto y él en una entrevista en enero dijo que él era el jefe de la IJIN que nadie más podía dar órdenes a esto entonces blanco es y gallina lo opone y es que así fue que descubrieron la chuzada ilegal de la IJIN de la niñera tal como lo informó la revista Cambio en primicia un investigador de la IJIN plantó el número de Mar Elvis Mesa ex empleada de Laura Sarabia en una lista de teléfonos que supuestamente estaban relacionados con el clan del golfo ¿cómo lo hizo? pues la noche del 31 de mayo el general José Luis Ramírez nuevo director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol le informó al general William Salamanca, director de la Policía Nacional sobre una diligencia de la fiscalía a la que había sido citado horas antes un analista de la sala de la IJIN el organismo investigador le pedía detalles sobre una orden de interceptación a un número que resultó ser el de Mar Elvis del Carmen Mesa Huelvas el analista recordó inmediatamente el caso porque él mismo había pedido la suspensión de las interceptaciones por las que en lenguaje judicial se conoce como motivación no fundada todo había empezado el 26 de enero cuando un investigador de la IJIN en el Chocó le solicitó al fiscal 191 local contra el crimen organizado la interceptación de cuatro líneas telefónicas dentro de unos seguimientos al jefe del clan del golfo Wilmar Antonio Giraldo Quirós alias IOPAS el fiscal a su vez solicitó la autorización a un juez de garantías quien le impartió legalidad a la diligencia que fue trasladada a la sala central de interceptaciones de la IJIN en la avenida El Dorado de Bogotá la interceptación arrancó el 30 de enero y tres días después el analista determinó que ese y otro número no eran de interés porque no había información sobre el clan del golfo de esas líneas particularmente la Mar Elvis Mesa registraba el día a día de una mujer residente en Osme en el sur de Bogotá según una fuente consultada por cambio desde ese mismo día la IJIN le pidió al fiscal local del crimen organizado suspender la interceptación pero la orden definitiva de exclusión solo se produjo hasta el 13 de febrero las fechas de interceptación coinciden con la realización del examen de poligrafía de Mar Elvis Mesa en una dependencia de la presidencia de la república pero dicen que este investigador de la IJIN solicitó esto el 26 de enero a un fiscal para dar pues el servicio y el 27 de enero pues se reportó el robo entonces aquí las fechas no cuadran ¿no? y es que realmente esto se está convirtiendo en un entrapamiento porque hasta el mismo presidente Gustavo Petro dijo acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaño de irresponsabilidad ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas mañana nos pronunciaremos sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso del polígrafo y pues lo que tiene que aclararse son lo de las interceptaciones ilegales quien realmente está detrás de todo esto y quien asumirá la responsabilidad y el ministro de defensa se pronunció frente a este hecho con la misma vehemencia con la que en el pasado reclamé justicia lo hago hoy quienes ordenaron las recientes interceptaciones ilegales no pueden quedar en la impunidad por el bien del gobierno al que pertenezco toda la verdad debe ser conocida por el país como ministro de defensa le he pedido al director general de la policía nacional adelantar con toda aceleridad y todo rigor las investigaciones administrativas internas que permitan esclarecer todos los hechos lo más pronto posible estas son las palabras del ministro escuchemos bueno este es un hecho realmente lamentable saben todos que yo mismo sufrí interceptaciones ilegales con un mecanismo muy similar al que ahora se está revelando que fue utilizado en el mes de enero según entiendo he estado durante todo el día dedicado a la situación en en meta en caquetá y en guaviare he comunicado con el director general de la policía nacional el general salamanca una instrucción muy concreta que quiero reiterar públicamente tiene que descubrirse quien dio la orden este no es un asunto de un investigador de la dirigida que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió que la fiscalía general adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso pero que también internamente dentro de la policía nacional se adelanten las investigaciones correspondientes este gobierno no tolera las interceptaciones ilegales muchos de los que hacemos parte del gobierno ahora padecimos en el pasado en gobiernos anteriores prácticas ilegales de esta misma naturaleza y esto no se puede repetir en el país y quien tenga que responder tendrá que responder aquí no vamos a ocultar a nadie no vamos a proteger a nadie cualquiera sea su calidad porque esta práctica que pensábamos estaba desterrada ya desafortunadamente ha tenido esta frustrante repetición pero que con la decisión la voluntad del gobierno no solo para impedir que se repita en el futuro sino para saber toda la verdad de lo que ha ocurrido la cuestión no sabemos la verdad es siempre la posibilidad de repetición de los hechos la pregunta es la siguiente confiaría usted estas investigaciones al fiscal francisco arbosa yo no confiaría y es que aquí varias personas lo dicen las chuzadas de la niñera las ordenó un fiscal según la declaración del analista de la hijin quien es ese fiscal que seguro lo que buscaba era hacer quedar mal al gobierno del presidente Gustavo Petro Barbosa Martínez quien está ahí escuchemos la policía nacional confirmó que si ocurrió la interceptación a la línea de Marelvis Mesa y dice que el director general de la policía se enteró anoche de la situación la policía explicó en el comunicado que las dos líneas telefónicas habían sido ingresadas a la plataforma para la interceptación tras la solicitud de un investigador de la hijin el analista les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía su actación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado el 26 de enero de 2023 mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal con base en solicitud realizada por un investigador de la hijin la policía reconoció que las interceptaciones se llevaron a cabo aseguran que durante tres días tras verificar la información se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad la cual comenzó a implementarse el 30 de enero pero que 72 horas después el analista solicitó ante la autoridad competente cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada en el comunicado la policía nacional dice que ayer el 31 de mayo en la noche el director de la hijin entrante le informó al general William Salamanca que en horas de la mañana una analista judicial de esta dirección había acudido ante la fiscalía general de la nación para rendir una declaración juramentada un investigador de la hijin es clave en esta investigación una usuaria opina frente a este tema advertimos la chuzada sí se realizaron pero la orden no la dio la gente del gobierno sino de la oposición existen grandes evidencias que agentes de la hijin se estaban reuniendo con una senadora del centro democrático para orquestar el mayor ataque al gobierno y vamos a conocer esta denuncia escuchen este audio pudo establecer que después de posesionado Gustavo Petro por lo menos tres oficiales dos de contrainteligencia y uno del área de operaciones de inteligencia se encontraron varias veces con líderes de partidos de oposición y que una de esas citas se hizo en Cartagena los tres oficiales de inteligencia policial se reunieron con una senadora de las más influyentes del uribismo con ella habrían compartido información reservada los tres oficiales habían sido asignados a la dipol en la administración de Iván Duque por lo que se ha interpretado en círculos gubernamentales que habrían traicionado a la administración actual y han participado en política el coronel Juan Carlos Trujillo Colmenares fue nombrado como nuevo director de inteligencia por el general William Salamanca el nuevo director de inteligencia de la policía será el coronel Juan Carlos Trujillo Colmenares saliente agregado de la policía en el Reino Unido el director de la policía cree que la inteligencia de la institución es una de las más eficientes del mundo si se dedica a las tareas que le corresponden una de las mejores inteligencias del mundo es la inteligencia de la policía colombiana que estará volcada también con su actividad anticipativa para enfrentar las amenazas de la multicriminalidad con estos cambios el general Saramanca completa el equipo de oficiales que lo acompañarán en su administración se dan cuenta señores tres personas de inteligencia de la policía se reunían con una senadora del centro democrático aquí van apareciendo las llaves advirtiendo como lo estoy diciendo el día de hoy con todos los elementos materiales probatorios de que existieron como se dice vulgarmente chuzadas es decir interceptaciones ilegales con la utilización de un informe falso producido por la policía nacional por la dijin en el marco de una investigación de carácter económico repito que no tiene nada que ver con seguridad nacional el señor dice acá agentes de la dijin y la policía pero recordemos en una época este señor dijo clarito que él era el jefe de la dijin y quien pues interceptó estos teléfonos un agente de la dijin estas declaraciones las hacía Francisco Barbosa a mediados de enero de este año y las interceptaciones por un agente de la dijin las hacieron a finales del mismo mes aquí pues la periodista María del Pilar Aguilar dice lo siguiente que no se nos olvide que el jefe de la dijin es el fiscal general de la nación así lo aseguró Barbosa en una entrevista entonces él también debe responder por las chuzadas a la ex empleada de Laura Sarabia parece que Barbosa nunca supo lo que pasó durante el gobierno de Duque y de Álvaro Uribe Vélez otra de las personas que salió a hacer populismo es el señor Miguel Polopolo él dice señor Gustavo Petro el país le exige que responda quien dio la orden de chuzar a la empleada humilde de su jefa de gabinete porque la metieron en una lista como si fuera el clan del golfo para interceptarle ilegalmente su teléfono no le bastó con meterla a un sótano y someterla al polígrafo le han violado los derechos humanos a esta mujer de múltiples formas miserables tenemos que saber quién está detrás de todo esto y así pues salió a pronunciarse con su discurso populista como siempre atacando al gobierno de Petro para enviarle un mensaje al señor Gustavo Petro que respete las instituciones y que respete la separación de poderes él no es el jefe ni del fiscal ni de los magistrados de la república sus únicos jefes es el imperio de la ley él no es el jefe del congreso de la república porque nuestro jefe es la constitución y el pueblo colombiano esto no es Cuba ni Venezuela Colombia se respeta y aquí estamos representando a un sector de la sociedad que está en contra de todas esas reformas dictatoriales del señor Gustavo Petro y le enviamos un mensaje al pueblo colombiano que no vamos a dejar perder nuestra salud nuestras pensiones ni nuestros empleos porque en su afán dictatorial quiere estatizar la economía del país aquí estamos firmes defendiendo la paz esto es lo que dice el señor Polo Polo y realmente esto es una comedia con este Polo Polo y estos congresistas de oposición inteligente aquí otro tuit de Tola y Maruja dicen lo siguiente fiscal Barbosa iremos hasta las últimas consecuencias en el caso de la exñeñera de Laura Sarabia Tola y Maruja le pregunta doctor y en el caso de las denuncias de Mancuso el fiscal Barbosa respondería hasta las primeritas consecuencias porque realmente están muy callados con este escándalo y todo lo que ha cantado Salvatore Mancuso que coincidencial que se presente toda esta cortina de humo para desviar la atención de Colombia aquí el expresidente Ernesto Samper también dice el fiscal y la procuradora son los verdadores líderes de la oposición Barbosa aconseja a la policía que no tiene que cumplir todas las órdenes mientras que Cabello está dedicada a perseguir dirigentes elegidos popularmente que está prohibido por las normas interamericanas Daniel Quintero también dice presidente confío en su integridad ordeno un informe público para saber quién es y cuándo y por cuánto tiempo bajo qué argumentos hemos sido chuzados en mi caso tenemos información en que esto ha sido reiterado en los últimos cuatro años es que también una de las polémicas es la procuradora Margarita Cabello miren cómo se refiere pues al gobierno y los reclamos que le hace este no tengo tiempo para controvertir la verdad es que en la Procuraduría General de la Nación llegan tres mil o cuatro mil solicitudes diarias de los ciudadanos pidiendo el apoyo de nuestra entidad y nos llegan cinco mil alrededor de cinco mil quejas disciplinarias mensuales yo estoy muchísimo más preocupada por todas las peticiones que me hacen los ciudadanos a quienes me les debo como Procuraduría General de la Nación quienes me manifiestan sus inquietudes por la inseguridad por los problemas de migración por los asesinatos de líderes sociales los problemas de contaminación por mercurio por la cantidad de proyectos que nos tienen angustiados como los de salud los de laboral los de pensión entonces imaginen entonces le preguntamos por los chars cero pollitos por Odebrecht ¿qué es eso? por Metro de Bogotá ni siquiera ha preguntado ni siquiera ha salido a pronunciarse ¿no? por la SAE deja así por Ahuinen que es amiga de ella ¿cómo se le ocurre? por Cabal comprando votos se me enfurece mi patrón Uribe por Merlano no sabe y así impoluta unge la inmaculada si yo tengo tiempo para ponerme a controvertir o a escuchar lo que dice el presidente en ese sentido las decisiones judiciales se respetan se acatan y se controvierten dentro de las propias actuaciones procesales las decisiones de la corte constitucional son decisiones de carácter jurisdiccional y deben respetarse acatarse y en caso de querer controvertirlas debe hacerlo por las vías adecuadas y no por otras vías que no son las correctas democracia significa respeto por la independencia de cada uno de los órganos del poder público y quiero recordarle a todos los que se les haya olvidado que el artículo 113 de la constitución dice que los órganos de gobierno legislativo ejecutivo y judicial junto con los órganos de control son autónomos e independientes y deben trabajar colaborativamente ¿será que esta señora si es independiente cuando pues nos damos cuenta que era amiga de pulgar cuando nos damos cuenta que es amiga del clan char cuando era ministra de justicia del gobierno duque y después pasó a ser la procuradora ¿será que si hay independencia en esta mujer? yo no creo y pues acá los dejamos con este tweet de la periodista Mónica Rodríguez el mejor experimento social es ver como los políticos a uno lo creen pendejo realmente si aquí parece que estos señores de oposición creen que uno tiene los dientes de leche y cree que uno no se da cuenta de lo que está pasando y lo que quieren conformar para desestabilizar el gobierno de Petro por eso les dejamos este video con todas estas declaraciones para que tengan una amplitud más de opinión y se den cuenta como nos quieren engañar con esta cortina de humo con este entrampamiento y es que recordemos colombianos como un fiscal general de la nación como Néstor Humberto Martínez quiso presuntamente hacerle un entrampamiento a la paz sembrando pruebas falsas presuntamente a Jesús Santrich cosa que después le hizo renunciar ¿no? ¿para qué? para presuntamente evadir la justicia ¿qué está pasando ahorita? Revista Semana con Vicky Ávila atacando al gobierno de Gustavo Petro fiscal atacando al gobierno de Gustavo Petro procuradora atacando al gobierno de Gustavo Petro y ahora quieren sembrar la cizaña en todos los colombianos atacando al gobierno de Gustavo Petro por favor les pedimos que compartan masivamente este video para que muchos colombianos se den cuenta como quieren engañar al pueblo ¿no? estos entes que realmente tienen miedo de que el fiscal afronte una persecución después de que renuncie a su cargo y que igualmente ya lo dijo ¿no? después de que renuncie me parece que me van a perseguir me van a perseguir para que responda por todo esto que está pasando también recuerden la procuradora ha instituido a varios congresistas del pacto histórico están queriendo hacer el golpe blando dicen que no pero si formar un escándalo con chuzadas y con un dinero perdido a una niñera ahí está el entrampamiento señores ¿qué pasó con Mancuso? ¿qué pasó con el caso de Breach se destapará no se destapará o todo el país está concentrado en el caso de una niñera y un dinero perdido juzguen ustedes muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias!